Otro de los eventos que desarrolló la Prefectura de Napo por sus festividades fue la Cuarta Olimpiada de Chasqui realizada en la mañana desde el lunes 9 de febrero, actividad que permite fomentar la cultura de nuestros pueblos originarios con la entrega de un mensaje como lo hacían en los tiempos inmemoriales. Este deporte es algo similar a la competencia de postas, donde participan equipos de hombres y mujeres. Esta vez cada equipo conformó de cinco integrantes que dieron inicio en las inmediaciones de la Municipalidad de Archidona. El mensaje pasó de mano en mano, llegando a su primer intercambio en el sector de la Comunidad de San Jacinto, seguidamente en la 21 de enero, luego en el sector del SECAP y el último Chasqui que recibió el mensaje fue en las inmediaciones del Coliseo Mayor, quien a su vez hizo el recorrido por la parte céntrica de Tena, llegando al barrio Bellavista Baja, siguiendo por la calle de ingreso al barrio Poushiacu, retornando por la avenida 15 de noviembre, cruzando el puente Atirantado y culminando en el Parque Intercultural de Tena. Los ganadores del recorrido manifestaron. El cansancio se muestra en los participantes como sucedió con esta joven estudiante, que no pudo resistir, desmayándose en el final de este certamen y gracias al apoyo de los presentes pudo reaccionar para seguir adelante. Acto seguido, cada equipo tuvo que dar a conocer el mensaje en idioma quichua, como reglamentaba las bases respectivas, donde fueron calificadas inclusive sus vestimentas tradicionales. Aquí los organizadores premiaron a los ganadores de esta importante actividad, que sin duda revaloriza la identidad cultural de los pueblos amazónicos, en especial de la nacionalidad quichua de la provincia de Napo. Ali TV, la televisión pública de Napo.